El que les habla es el consejero delegado, el presidente del consejo regional. Por lo tanto, estamos dispuestos a escucharlos, a conversar con ustedes, a recibir sus demandas. Por eso que en primer lugar tienen que ustedes recibir el respaldo solidario de este gobierno, que es un gobierno de los trabajadores, es un gobierno del pueblo. No es ninguna incomodidad, es una satisfacción tenerlos a ustedes. Ojalá siempre podríamos conversar a la imagen de una movilización que podría significar para algunos sectores como Clemente Presión. Para nosotros no, nosotros somos parte también de la plaza trabajadora. Hoy estamos asumiendo una responsabilidad que no nos puede, digamos, vivir de entender este tipo de reclamaciones. Por lo que ustedes nos han manifestado, vean, hay demandas que son de carácter nacional. Hay que apostar de que el nuevo gobierno, como el nuevo gobierno, se abran espacios de mayor entendimiento y comprensión para poder empezar a revertir lo que tanto, digamos, nos ha costado a partir de la dictadura de Cugimorio para acá, pues, de hecho, está la raza de los derechos conquistados. Por otro lado, hay algunas cosas que sí corresponden al gobierno regional. Simplemente ponernos de acuerdo a los mecanismos para implementar. Nos interesa a nosotros que ustedes trabajen dentro de las condiciones mínimas requeridas para desempeñarse mejor, sentirse mejor, y contribuir a la paz que nuestra región requiere para su hogar. De la manera como nos ha recibido nuestro gobierno regional, es la manera que esperábamos nosotros los trabajadores, ¿no? Porque, si bien es cierto, aquí está la clase que lo ha elegido, ¿no? Y esperamos que eso sea el recibimiento, aprovechando de una movilización nacional que se está desarrollando el día de hoy, por la solución ya a nuestro pliego de reclamos. ¿Hay un respaldo político para poder defender sus derechos de ustedes como trabajadores? Sí, el respaldo ha estado desde antes, ¿no? Y tiene que seguir estando. Dentro de todos los puntos que ustedes han presentado en su documento, manifiestan de que no hay tema de discutir porque eso es su derecho, ¿se va a fortalecer eso? Sí, con la mesa de diálogo que vamos a iniciar, que hemos pedido que sea con representantes de todas las provincias de la región de Cajamarca, es justamente para eso, para fortalecer, hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Y así terminar con la marginación hacia la clase trabajadora de todo Cajamarca. La bonanza económica que dice Alan García, ¿no? Estamos en un país de crecimiento donde hay bonanza económica. No se refleja, solamente se ha reflejado en su cuerpo de él, porque él es el único que ha gobernado aquí en el Perú, ¿no? Se ha engordado en el Perú, digamos, ¿no? Entonces, ahí se ha reflejado la riqueza, ¿no? Pero no en los sectores populares. En los sectores populares, ni hablar, ¿no? Es por eso que seguimos en las calles y seguiremos. Y esta es una manera de fortalecer a nuestra organización sindical. Pero lo importante es que hay un respaldo político por parte de las autoridades del gobierno regional. Así es, eso es lo que necesitamos, por eso es que hemos venido hasta acá, para decirle acá a las autoridades regionales que respalden y que hagan valer ese derecho, ¿no? Es un derecho legal. ¿Se va a continuar con estas sesiones con las autoridades? Así ya hemos quedado con ellos para formar una mesa de trabajo, para discutir todo, cada uno de los puntos que estamos presentando en el petitorio. ¿Tiene esperanza en que esto se... Yo creo que sí, yo creo que sí. Acá, más que todo porque el presidente, el señor Santo Guerrero, es una persona que siempre ha estado con los trabajadores, con la CGTP, siempre ha estado en las calles.